La palabra nunca dura, solo de ver conmigo y sin vivir. La palabra de amor, que es muy grosa, que me llena de mi cuerpo y nos al fin va a llevar. La palabra nunca dura, solo de resucitar a todo aquel caro que sube en soledad. En Católico, por esta fuente de tu alegría, en Católico, por esta fuente, en tu alegría, en Católico, por esta fuente de tu alegría, con серdebtistos de tu alegría, en Católico, por esta fuente de tu alegría, con esas fuentes de tu alegría. Eucarística 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 Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría? Dime, católico, ¿cuál es la fuente de tu alegría?